¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los saludo muy cordialmente en esta mañana, al comienzo de esta semana. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Dispongamos el corazón para nuestro encuentro con el Señor. Acojamos la invitación que nos hace a celebrar con Él este banquete de amor y de unidad. Y pongamos aquí en el altar todas nuestras intenciones. Oramos por la resurrección a la vida eterna de Luis Alberto Incapié. Nos unimos a la intención de su familia. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Martín de Porres, religioso dominico. Un mulato de Lima, Perú, que vivió una vida sencilla y humilde y allí encontró su perfección cristiana. Martín de Porres siempre ha sido un ejemplo para nosotros los latinoamericanos. Porque supo encontrar la verdadera grandeza en la pequeñez. Un hombre que servía incondicionalmente de manera anónima y que precisamente en lo ordinario de la vida encontró y vivió el amor de Dios. Que San Martín de Porres acompañe nuestro camino de fe e interceda por nosotros. Dispongámonos entonces para celebrar los misterios santos de nuestra salvación. Reconociendo que somos pecadores y pidiendo con humildad la gracia de la reconciliación y la paz. Señor, dé la misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, dé la misericordia de nosotros. 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 San Martín de Porres, por el camino de la humildad a la gloria celestial. Concédenos seguir sus ejemplos de tal manera que con él merezcamos ser llevados al cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles, los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta que los confines del orbe en su presencia se postrarán las familias de los pueblos porque el Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos, ante Él se postrarán todos los que duermen en la tierra. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia le servirá, hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo los aliviaré, dice el Señor. Ale, 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 ale El Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús Bienaventurado el que coma en el reino de Dios Jesús le contestó Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente A la hora del banquete mandó a su criado avisar a los convidados Vengan que ya está preparado Pero todos uno a otro empezaron a excusarse El primero le dijo he comprado un campo y necesito ir a verlo Dispénsame por favor Otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas Dispénsame por favor Otro dijo me acabo de casar y por lo tanto no puedo ir El criado volvió a contárselo a su señor Entonces el dueño de casa indignado dijo a su criado Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad Y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos El criado dijo señor se ha hecho como lo mandaste y todavía queda sitio Entonces el señor dijo al criado sal por los caminos y senderos E insísteles hasta que entren y se llene mi casa Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete Palabra del señor Esta parábola de los invitados al banquete de fiesta Hemos tenido la oportunidad de meditarla algunos domingos anteriores Pero en la versión de San Mateo Hay grandes diferencias entre lo que escuchábamos en aquella ocasión Y lo que acabamos de escuchar del evangelista San Lucas Voy a detenerme en dos detalles San Mateo hacía énfasis en la indignación Y en el dolor que sintió este anfitrión Frente al rechazo de los invitados Y decía el evangelio que mandó a sus tropas A que mataran y arrasaran con la ciudad De los que no quisieron llegar al banquete Y también el elemento de que entra al lugar donde están comiendo Y reparen uno que no tiene traje de fiesta Y lo hace expulsar, sacar de la sala de fiesta Hoy el evangelio de Lucas es un poco más tranquilo Pero hay un elemento en el que el evangelista Está afincando su reflexión Y es en el asunto de las excusas que sacan los invitados El primero se excusa porque ha comprado un campo El segundo porque ha comprado unas yuntas de bueyes Y el tercero porque acaba de casarse Podríamos decir que las excusas Para no aceptar la invitación al banquete Que es un símbolo precioso De la salvación que Dios ofrece a todos los hombres Son de este tipo En primer lugar porque tenemos el corazón Muy enredado y aferrado a los bienes materiales En segundo lugar porque vivimos muy ocupados Tenemos una vida llena de complicaciones De compromisos, de actividades, de labores Y en tercer lugar porque tenemos el corazón Apegado a personas Las cosas, el trabajo y los afectos Se pueden convertir en excusas Para no aceptar el ofrecimiento de salvación Que Dios nos hace en Jesús Para no abrir las puertas del corazón Al evangelio como buena noticia que cambia la vida Para no hacer un seguimiento del Señor En nuestra propia iglesia católica Para permanecer simplemente en la superficie De una fe a veces mediocre Interesada, licuada, floja Donde no hay un compromiso radical con el Señor Por eso yo quisiera invitarlos a pensar De cara a esta parábola tan bella ¿Cuáles son las excusas que yo saco hoy Para no abrir de par en par Las puertas de mi vida al Señor? ¿Qué es lo que yo justifico? Vale más que llegar al banquete Donde el Señor me prepara con esta fiesta Que es para mí Y todos tendríamos una cantidad de pretextos Y de aparentes razones válidas Para decir que no Es que estoy muy joven Debo cumplir mis sueños Es que en este momento de mi vida Estoy dedicado al estudio Para lograr un título académico Es que estoy constituyendo mi familia Me acabo de casar Quiero configurar mi hogar Tener mis hijos Es que en este momento Mis ocupaciones del trabajo son tantas Que el poco tiempo que me queda Es para descansar Es que es suficiente Con que vaya a la misa el domingo No me pidan más Y cada uno de nosotros Empieza eso A sacar pretextos Y tal vez nos estamos perdiendo La oportunidad de un encuentro Que transforma la vida Tal vez estamos dejando al Señor Con el banquete preparado Sabiendo que allí hay un lugar Para ti y para mí Tal vez cada uno de nosotros Está encontrando la vida En otras personas Y en otras experiencias Pero la pregunta de fondo sería Si esto puede ofrecernos Lo que sólo Dios puede darnos Por ejemplo A quienes nos siguen A través de la transmisión Yo los interrogaría preguntándoles Y los pretextos ahora Para no ir a la iglesia Yo entiendo que nos tenemos que cuidar Que tenemos que seguir cumpliendo Todo el asunto de la bioseguridad Pero los que con todo esto Pudieran asistir ¿Por qué no estamos yendo A nuestras parroquias? ¿Por qué seguimos en la virtualidad Cómodos en el sofá O en la cama Celebrando la Eucaristía Como si fuera Un programa de televisión Para ver Y no encontrarnos Con la asamblea Como decía el Salmo Para proclamar Las maravillas del Señor ¿Cuántos en este tiempo Van a preferir Quedarse en la comodidad De la virtualidad Y no dar el paso de nuevo A la presencialidad? Repito Con todos los cuidados Pero cómo es de importante Celebrar la Eucaristía Con los hermanos Cómo es de necesario Ir a la asamblea A escuchar la palabra Y a partir juntos El pan de la vida Y experimentar En medio de nosotros La presencia alegre Del Señor resucitado Pero más allá Incluso de la celebración ¿Qué te está impidiendo A ti Abrirle el corazón Al Señor? Creerle a su propuesta De salvación Participar de la fiesta Que Él ha preparado Para todos Y que muy contento Espera que nosotros Acojamos Y respondamos Con generosidad Nosotros somos Una sociedad De pretextos Todo el mundo Tiene una excusa ¿Cuántas veces Uno se ha estrellado Y la persona Inmediatamente Justifica lo que pasa? Ah, es que No vi el semáforo Ah, es que Voy de afán Ah, es que El imprudente Es usted Y todo el mundo Le echa la culpa A los demás Buscando pretextos Y excusas Y lo mismo Nos puede pasar Con el Señor Que bueno entonces Que ante esta gran invitación Nosotros respondamos Sí No nos vamos a arrepentir Con toda seguridad En aceptar la invitación Encontraremos la alegría La esperanza La fuerza La paz El Señor no se cansa De invitarnos El Señor tiene preparado El banquete Pero aguarda Que vengamos Y a que se llene La sala Es muy lindo Porque solo cuando Se llenó Quedó contento Manda por los primeros Luego por otros Y luego por otros Y en cada momento De la historia Sigue tocando La puerta del corazón Esperando que abramos Dejemos atrás Las excusas Y pretextos Ha llegado el momento Ha llegado el momento De responder Un sí total Al Señor Y con toda seguridad No nos arrepentiremos De abrirle la puerta Al Señor Porque solo en Él Encontramos La vida Así sea Queremos ofrecerte Señor Nuestras manos Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestras vidas Para ti Aceptan a su padre Se desean Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el mar Y queremos Que bendigas Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Oremos para que esta Eucaristía le agrade A Dios Padre Todopoderoso Señor Reciera en tus manos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Los dones Que te ofrecemos En la conmemoración De San Martín De Porres Y por su intercesión Concédenos vivir Como Él La humildad Evangélica Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Pues en San Martín De Porres Que por el reino De los cielos Se consagró A Cristo Celebramos Tu providencia Admirable Por el cual Vuelves a llamar A la santidad Original Al género Humano Y le haces Pregustar En la tierra Los dones reservados Para el cielo Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor El honor Por todos los santos Cantamos Para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Por todos los santos Cantamos Para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh oh Señor Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Porque hiciste todas las cosas Con sabiduría y amor Por eso te pedimos Que por tu espíritu Santifiques estos dones De pan y de vino De manera que se conviertan En el cuerpo Y en la sangre De tu hijo Muy amado Porque el mismo La víspera de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo De la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé De todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced Esto En memoria Mía Alegrémonos Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre amantísimo Recordamos ahora La muerte Y resurrección De Jesús El Salvador Del mundo Él se ha puesto En nuestras manos Para que junto Con él Nos ofrezcamos A ti Escúchanos Señor Dios nuestro Danos tu espíritu De amor A quienes participamos En esta comida Para que vivamos Cada día Más unidos En la iglesia Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Recuerda a tu hijo Luis Alberto A quien llamaste A tu presencia Concédele el triunfo De la vida En la resurrección Y un día Con la Virgen María Madre de Dios San José San Martín de Porres Y todos los santos Permítenos reunirnos En tu gloria Para cantar eternamente Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Porque somos hijos Amados de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tú es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Espíritu Oh Cordero de Dios Que te inmorase Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que te inmorase Por nuestros pecados Danos la paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme ¡Gloria! 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 ¡A Jesús! ¡El Señor! ¡Al Cordero de Dios! ¡A Jesús! Sobre todo, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Al nombre, sobre todo, nombre a Jesús, al nombre, sobre todo, nombre a Jesús. Oremos por la eficacia de este sacramento y a ejemplo de San Martín de Porres, quien tanto amó la Eucaristía, Señor. Te pedimos que crezcamos en tu amor y que realicemos en nosotros la buena obra comenzada por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden permanecer en paz. Gracias a Dios. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.